En 1900 empieza la actividad de Porrua y en 1910 llegamos a este edificio. Lo que significa este edificio que es absolutamente emblemático en la vida de Porrua es un ícono y una clara muestra de lo que ha vivido Porrua junto con la historia de México. Nosotros empezamos efectivamente con un bazar, después fue compra de bibliotecas y después empezamos con librería. Nosotros vendíamos libros, importábamos libros de España, los vendíamos y de pronto pues está esta clara necesidad de tener ya un contenido impreso y editado en México. Porque había que esperar a que llegaran los parcos de España, etc. Y es así como empieza nuestro sello editorial. En 1914, Editorial Porrua pide a Saturnino Herrán, que es un ícono también del arte nacionalista, pide desarrollar este Caballero Águila que se convierte en el sello de Editorial Porrua. Y hasta la fecha, el Caballero Águila, pues es sello de Editorial Porrua, que es símbolo de calidad, de prestigio y de tradición. Esta colección que ha marcado la vida, sin duda, cultural de México. Muchísimas personas de mi generación, inclusive antes, fueron invitadas a la lectura a través de Sepán Cuántos. Los clásicos que leíamos eran esos. Ahora ya hay una oferta, etc. Pero la calidad y el prestigio de Sepán Cuántos es indudable. Esta colección que empezó con el Periquillo Sarniento y Alfonso Reyes pregunta cuál será el nombre de la colección. Y aquí en Porrua comentan, pues no, no tenemos el nombre. Y entonces él contesta, pues es que va a haber varios títulos, Sepán Cuántos. Poco después muere Alfonso Reyes y entonces se queda el nombre de Sepán Cuántos. Tuvimos una alianza por ahí con Gandhi y con Cobo para hacer una plataforma que se llama Orville. Orville alberga millones de libros digitales que están al alcance de todos los mexicanos. Tenemos esta plataforma digital, invitamos a todos a la lectura electrónica. Pero hemos visto que nuestro público sigue siendo con este arraigo al libro impreso, a las hojas, a la pasta. Nosotros apoyamos todo tipo de lectura, apoyamos fervientemente. No importa cuál sea el formato en el que leas, por favor lee. Gracias. 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 Gracias.